hola hola qué tal estáis amigos y amigas bienvenidos una vez más a mi canal de youtube mi nombre es mariví y hoy les traigo un vídeo que hace mucho mucho tiempo lo había estado posponiendo porque estaba tratando de hacerme con otras fragancias pero bueno llegó el día hoy vamos a hablar de la casa ulrich de varen ulrich de varen es una casa de perfumes que nace en francia en el año de 1981 y actualmente se está adentrando a la cosmética orgánica y abajo voy a dejar el link de como tal la el sitio web de esta casa está este vídeo no es promocionado ni nada de eso sino que me parece una casa bastante interesante de perfumes y que tiene cosas muy económicas y realmente perfumes muy buenos y son perfumes económicos que llegan incluso a países como cuba como venezuela que es difícil conseguir cierto tipo de perfumes a menos de que se importe así que esta casa también y tiene como sumisión les voy a leer porque está acá hacer accesible lo mejor para todos y crear productos innovadores a precios bajos esta es una casa que tiene una marca distribuida en más de 90 países actualmente me he dado cuenta también en ciertas páginas que en eeuu se consigue bastante caro porque ciertos perfumes los he visto en en amazon por encima de los 20 23 dólares en acá en aruba donde yo vivo él es una casa bastante económica la hay en una tienda que se llama opeop opexop en holandés y ellos lo traen de holanda así que acá hay bastante variedad de estos perfumes aunque no llegan todos bueno primero que todo primero que todo les voy a mostrar mi colección hasta el momento de un red de bar y vamos este vídeo lo voy a partir en varias partes porque son bastante perfumes y no me quiero agobiar con tantos perfumes y me gustaría ir como por colección mostrándoles como que cada cada perfume y al final haremos cuál es mi favorito de todos ellos así que vamos a comenzar mostrándole los perfumes vamos a comenzar con una de las colecciones que tengo completa que se llama se llama baren de oriente vendé haciendo baren en el oriente baren en el oriente son estas fragancias ellas vienen así no los voy a mostrar las cajas porque la mayoría los compré en formato tester y no y bueno no les voy a hablar tampoco de precio porque aparte de que los compré en formato tester que son bastante económicos en cada país el precio varía muchísimo así que les voy a mostrar este vendría haciendo así con su tapita este es el baren de oriente amatista son tres amatista zafiro y rubí uno rojo azul y el violeta de esa línea tengo los tres esta línea déjenme adelantar les es de larga duración los tres son de larga duración son muy buenos de la otra línea que me falta uno si no me equivoco es parís parís tenemos parís chic parís lo y parís green y me falta parís le secret pero parís le secret ya no 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 lo he conseguido acá ajá esta línea si pueden ver que las tengo bastante usada es a mí personalmente me duran muy poquito muy poquito muy poquito cuando les digo me dura muy poquito es que me dura aproximadamente una hora o dos horas a lo sumo bueno después en otros vídeos en adentraremos en notas y en especificaciones y todo eso que valen la pena revisarlos porque hay perfumes que están muy muy buenos lo otro que tenemos es isa isa pero este es el isa rosé este incluso lo saqué en el top de el último vídeo de top de ver perfumes de verano y se me parece idéntico a un perfume de miniso que me encantó simplemente que su duración es un poquito más baja para seguir tenemos revé in gold hace poco también en productos terminados le mostré que tenía revé o bar en de revé ese me lo terminé es sumamente un perfume delicioso y con duración media y duración de 4 o 5 horas y este lo compré hace poco que es el revé en en gol que el revés significa sueño sueño en oro pero me pica la nariz tenemos también bar en indies cae el otro es no me acuerdo cómo se llama pero no lo he conseguido también este creo que son dos o tres hay uno que se llama cotton mush que lo quiero y bueno por ahora les voy a mostrar solamente los que tengo de esta colección también son tres pero lamentablemente creo que el tercero ya no se consigue que es el ciel por cierto ya tengo un repuesto por ahí porque me encanta para dormir y para colocar en la cama esto es un como lo dije en su momento es un pedacito de cielo y tengo el indra que el indra para las personas que les gustan los perfumes clásicos muy clásicos que van del estilo de oscar de la renta el primerito que van por el estilo de chanel número 5 no estoy diciendo para nada que se parezcan a estos perfumes sino que tienen esa onda aldeídica y muy fuerte y muy potente como los como le dicen el mal llamado olor a señora olor a tía bueno este perfume va por esa línea y pues potente tiene una estela extremadamente potente y dura muchísimo y por último de la línea que creo que son tres el varencia tenemos el varencia uno que es verde tenemos el varencia pink y actualmente yo solamente pude conseguir el varencia white que por cierto la botella es una belleza me fascinó la botella les soy muy sincera es muy pero muy bonita y el olor también es delicioso en este vídeo nos vamos a adentrar un poco en este perfume que los otros dos de la colección sí como que me está haciendo bastante difícil hay más perfumes de ulric de varen hay más perfumes de esta casa incluso hay perfumes de caballero mi esposo tiene la colección entera perdón mi esposo tiene la colección entera de los ulric de varen estos que tiene el nai el guay el gol el will blue y black y black sí así se llama que por cierto hay el flash que por cierto de todos esos este es el que me me gusta pero me gusta para mí me gusta muchísimo para mí si huele a frutos rojos con no se tiene una nota que la hace muy fresca y dulce al mismo tiempo este 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 perfume a los caballeros oa las mujeres que les gusta utilizar perfumes de hombres que están catalogados como perfumes de hombres pero no son perfumes de hombres sino que se pueden usar les recomiendo este olor este olor es muy bonito bueno pero vamos a adentrarnos un poquito a varencia guay varencia guay entre los tres perfumes de esta línea varencia es uno de los que mejores halagos tienen o mejores puntajes por así de mejor puntaje por así decirlo en la página de fragántica tiene incluso a mí personalmente yo lo estuve utilizando ayer y llevo varios días como probándolo y realmente es muy sabroso les voy a leer sus notas tiene como nota de salida el neroli melocotón y manzana roja en notas de medio tiene azahar de flor del naranjo y nardos y como secado tiene sándalo abatonca vainilla y almistre si es un perfume dulce pero no es un dulce pero si es un dulce pero no es un dulce gourmand vamos a tienen muy buenos spray casi todos debo decir que casi todos tienen un muy buen spray y si esto es un perfume como les puedo decir es un perfume atalcado pero no totalmente atalcado no es ese atalcado que te asfixia sino que tiene un deje de ese polvo compacto que se usaba antes o que traen algunos polvos es increíble porque no trae la nota del iris y si se siente ese atalcado o sea esa polvosidad pero muy suave se siente limpio es una fragancia bastante limpia para salir de la luz de la ducha y eso no la recomiendo para usarlo como un perfume fresco porque no es un perfume fresco sale los olores de manzana y melocotón se sienten sutilmente eso el nardo que vendría siendo las notas del medio el nardo es lo que más sale de por sí estos perfumes tienden a no tener evolución qué significa esto que es la mayoría de los perfumes de ulrich de baren son lineales ya es lo que es en la salida lo que sientes en la salida es lo que se va a mantener contigo durante todo el rato que tengas el perfume así que las notas de las notas salen como muy juntas todas que van disipándose algunas y van quedando otras como que allí más pegaditos sí así pasa pero no es un perfume con una evolución pero es que a un perfume que te cuesta entre 5 y 10 dólares a lo mucho yo digo que no debemos pararnos en exigirle todo eso de por sí hay perfumes de diseñador que cuestan tantísimo y no les exigimos nada porque de verdad no tienen ninguna trascendencia ninguna trayectoria ninguna evolución ninguna duración y no decimos así está bien porque lo hizo un diseñador no son perfumes bastante económicos que tienen una nota lineal pero que son deliciosos tienen olores muy particulares muy bonitos muy sutiles también y muy femeninos en eso sí tengo que decir lo que la mayoría de los perfumes son muy pero muy femeninos entonces nos quedamos acá con que el nardo y el azar del naranjo son los protagonistas se le siente un toque frutal de la manzana y el melocotón incluso esan ese gamusado del melocotón se te puede sentir como cuando te colocas la fruta del melocotón en la nariz así eso lo puedes sentir junto con las flores la vainilla y la tonka vienen a aportar un pequeño toque dulce para que no sea así como que para hacerlo como más femenino y el sándalo se siente una madera no lo no lo pone cremoso no lo hace amaderado para nada pero si le da un toque como como les digo es como oler la madera limpia no no madera de árbol directamente sino una madera pulida así esa es esa es la sensación que me da pero donde más 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 predomina es el almiscle esto el almiscle y la los nardos y el azar del naranjo es lo que más más vas a sentir de este perfume a mí este perfume en particular me dura aproximadamente cuatro o cinco horas no sé si más adelante con la evolución después de que lo ebri y todo eso vaya vaya durando más aunque no lo creo pero es un perfume perfecto para salir un momento para reaplicarlo además que la botellita viene en esta presentación solamente si no me equivoco desde 50 mililitros para ver si 50 mililitros y es una botellita que la puedes llevar fácilmente esta es su tapa calza bastante bien la tapa vamos por acá y trae como un grabadito de flores por todo esto así es como una columnita no les sabría decir pero es como una columna de abrazada de flores este perfume me parece muy rico me parece genial me parece que se puede utilizar a cualquier edad siempre y cuando te gusten mucho los nardos o las flores blancas el olor de al limpio del almiscle es un perfume que vale la pena probarlo de repente si si no tienes la oportunidad de probarlo no creo que por cinco de cinco a diez dólares o algo así sea un un dinero mal gastado o sea si no lo puedes probar te diría pruébalo a ciegas porque tampoco si no te gustan no vas a perder mucho y te aseguro que a tu tía a tu abuela a tu mamá a personas mayores le va a encantar si no te gusta y lo quiere dices a bueno qué hago con él pues lo puedes regalar también así que bueno en los próximos vídeos vamos a estar hablando por línea si me llegó a comprar algún otro o sea si se alargan mucho porque he estado difícil en estos momentos de montar vídeo si se alarga mucho el tiempo pues para fin de mes probablemente me compré una de las otras colecciones que me gustan y si llegó mercancía nueva a la tienda entonces y puedo completar alguna de las otras colecciones lo haré así que bueno nos vemos en el próximo vídeo espero que les guste espero muchísimo sus comentarios de cuál les gustaría que reseñar a cuáles llegan a su país cuál les gustaría probar y en recuerden dejar su comentario es muy importante dejarme su like también y si os gusta mi canal pueden suscribirse que es totalmente gratis así que nos vemos en un próximo vídeo chao i i